¿Qué demonios es eso? ¿Alguien se está ahogando? ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué hago? ¿Quién eres tú y de dónde saliste? Yo estaba pasando por aquí, te vi y de repente me aparecieron las piernas. ¿Me estás tirando la onda? ¡Oh, Chin! Mi papá me va a matar. Tengo que irme. Oye, ¿a dónde vas? Por lo menos dime cómo te llamas. Britney. Yo soy Justin. Siempre puedes encontrarme en la casita de salvavidas que no queda muy lejos de aquí. Justin, ¿con quién estás hablando aquí? No es asunto tuyo, Dina. ¿Ya te has aprendido todas las reglas de los salvavidas? Sí, por supuesto. Pronto nos convertiremos en la mejor pareja de rescatadores. ¡No molestes, Dina! ¡Oh, Justin! ¡Olvidaste tu camiseta! ¡Guácala! ¿Por qué huele tanto a pescado? ¡Oh, Chin! ¡Papá me va a matar si se entera de que estuve en tierra! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¿Britney? ¿Dónde está tu cola? ¿Y quién te dio permiso de dejar el reino del agua? ¡Papá, conocí a un chico tan guapo! ¡No sabes! ¡Podría! ¿Un chico? ¿Qué haces, papá? ¡Drake! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí, su majestad acuática! ¿Acaso olvidaste la regla o qué? ¡Las sirenas no pueden salir con humanos! ¿Y con quién se supone que debería salir? ¿Con un pescado como mi hermana? ¡Espero que me hayas escuchado! ¡Y si no lo hiciste, te encerraré en un caparazón para siempre! ¡Pero, papá! ¡Ni siquiera lo conoces! ¡Maldita sea! ¡No quiero estar en un caparazón! ¡Escuché que tu padre se enojó un montón porque saliste a tierra firme! ¿Y por qué no te quedas en el agua? ¡Porque quiero una vida diferente! ¡Sin esta estúpida cola! ¡Acaso la vida no es así! ¡Somos sirenas! ¡Somos criaturas mejores! ¡Que esa gente inútil! ¡Ni siquiera los has visto nunca! ¡Sabes! ¡Hasta conocí al chico que conocí! ¡No hay nada mejor que un pez como pareja de sirenas! ¿Verdad, Drake? ¡Oh, sí, mi amorcito! ¡Por cierto, Britney! ¡Tengo un amigo cangrejo y es soltero! ¡Oh, no! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Necesito secarme lo antes posible y encontrar a Justin! ¡Changos! ¡Esto va a tomar tiempo! ¡Oh! ¡Esto me ayudará! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Necesito usar tu manta! ¿Y eso a mí qué? ¿No ves que me estoy bronceando o estás ciega? ¡Dije que la necesito! ¡Qué demonios! ¡Qué clase de monstruo eres! ¡Así está mejor! ¡Oh! ¡Oye! ¡Mira por dónde vas, tonta! ¡Allí! ¡Allí en los arbustos! ¡Hay una sirena! ¿Una sirena? ¡Qué tontería! ¡Wow! ¡Esta casa de los salvadores está genial! ¡Oh, demonios! ¡Oh! ¡Oh, demonios! ¿Quién es esa? ¡Chin! Quiero ser una chica normal. No una sirena. ¿Una sirena? No entiendo nada. Hola ¿Qué haces aquí? ¿Qué es esto? ¿Algas? Ah, no, te lo imaginaste Estoy buscando a Justin ¿No sabes dónde está? ¿Y para qué necesitas a Justin? Oye, ¿por qué estás tan enojada? Podría solo decir que no sabes dónde está ¿A dónde crees que vas? No te acerques a mi Justin ¡Qué extraña es! Tendré que arreglar todo esto ¡Todo es tan genial e inusual aquí! ¡Britney! Estoy tan contento de volver a verte Justin Desde nuestro último encuentro No puedo dejar de pensar en nada más que no seas tú Britney, yo también pienso en ti todo el tiempo ¡No manches! ¿Y por qué se toman de la mano? Justin, mira lo que te traje ¡Dina, sal de aquí! ¿No ves que nos estás molestando? ¿Qué es esto? ¡Un pez! ¿Qué hiciste con él? Lo frieron, tonto ¿Por qué? ¿No te gustó? Tengo que enterrarlo según las tradiciones del mar Britney, ¿por qué estás tan triste? ¡Es tan solo un pez! Justin, ¿no crees que esta Britney es rara? Llegó con los bolsillos llenos de conchas y algas Y ahora ve cómo se pone por un pescado ¡Dina, no molestes! No entiendo de qué te quejas ¡Justin, espera! ¡Ella no es quien dice que es! ¡Oh! Este mundo en la tierra es tan cruel Nadie debe saber que soy una sirena O me freirán como ese pececito ¡Hola, Britney! ¡Ah! ¡Hola! Me asustaste Lo siento Esto es para ti ¡Ay! ¡Me dolió! Rayos, no fue mi intención lastimarte Voy a buscar un botiquín de primeros auxilios Tú tranquila ¡Ay, no! ¡Rayos! Las lágrimas me convertirán en una sirena ¡Espera, mariposa! Te necesito para mi colección ¡Ay, no! Yo te alcanzaré de todos modos Tengo que esconderme antes de que me vea Eric, ¿no viste a una chica rubia? Y con un comportamiento muy extraño ¡Yo solo veo mariposas! Y ahora te veo a ti, mi amor ¡No me llames así nunca más! Yo amo a Justin Y a ti no te quiero ¡Dina! ¡Espera! ¡Dame una oportunidad! ¡Igual Justin no te presta atención! Britney, encontré... ¿Y a dónde se fue ahora? Uf, me salvé Ahora solo tengo que secarme ¿Y qué clase de cosa es esta? ¡Ay, no manches! ¿Qué es eso? Parecen... guijarros de mar ¿Las palomitas de maíz parecen guijarros de mar? ¿Qué tonterías dicen? ¡Qué delicia! Voy a revelarle todos tus secretos a Justin Y estos guijarros son mucho más sabrosos que los del mar Ahora sí, no me vas a esconder nada Extraño mucho el agua No puedo volver al reino del agua ¿Por qué mi padre no me dejará volver a venir a la tierra? Genial Ahora voy a aprender todo sobre este reino del agua Y contárselo a todos Bueno, al menos nadaré un poco Mientras nadie me ve ¡Ay! ¿Quién hizo eso? Oh, lo siento No era mi intención Tienes que tener más cuidado, tonta ¡Oh! ¿A dónde se fue? ¡Wow! Justin necesita escuchar esto Tengo que ejercitarme para gustarle aún más a Britney ¡Justin! ¡Hay un! ¿Qué? ¿Alguien se está ahogando? ¿Alguien necesita mi ayuda? ¡Britney! Parece una sirena ¡Mira, escucha! ¿Y qué? Aquí no se escucha nada ¿Cómo? Pero si ahí estaba el sonido del agua ¡Ay, caramba! Pero es verdad lo que te digo Déjame en paz, Dina No quiero escuchar más esa tontería Pero te digo la verdad Se metió al agua ¡Y luego! Yo estoy saliendo con Britney Ya sea que te guste o no te guste Pero yo... Ya, me voy a entrenar A otro lugar ¡Ay, Justin! ¡Oh! ¡Oh, Britney! Finalmente te encontré ¿A dónde corriste cuando te lastimó esa rosa? Yo, ah... ¡Justin! ¡Britney es una sirena! ¿Es así como te ves con tu cola? ¿Yo? ¿Un pez? ¿Pero qué estás diciendo? ¡Dina! ¡Ya te estás pasando! ¿Podrías dejarnos en paz, por favor? Justin, te demostraré Que realmente es un pez apestoso ¡Ay! ¡Ups! ¿Por qué hiciste eso? Justin, ¿por qué siempre me está molestando? Ha estado enamorada de mí durante mucho tiempo Y está celosa de ti ¿Qué imaginación tiene? ¿Que yo soy una sirena? ¿Cómo se le ocurrió eso? Pero realmente no sé nada sobre ti Ni siquiera sé quiénes son tus padres ¿Mis padres? Pues son gente común Con piernas ¡Drake! Ven ahora aquí ¿En dónde estás? Estoy aquí, su majestad acuática Te di piernas Para que si quieras a mis hijas En caso de que decidieran subir a la tierra ¿Sabías que Britney se escapó? ¿Yo? ¿Lo sabías? ¡No! ¡Sí que sabías! ¿Por qué es así conmigo? Yo no tengo la culpa de eso Lleva a mi hija al reino del mar ¡Inmediatamente! O te voy a prohibir volver a salir con mi hija Stacy ¡Sí! Haré lo que sea ¡Se lo prometo! ¡Pero ya no se enoje! ¡Esto no es un reino! ¡Sino quién sabe qué! A ver... ¿Qué tenemos aquí? ¡Wow! ¡No inventes! Después de todo no me equivoqué ¡Ella es una sirena! Ahora Justin definitivamente debería creerme Justin, esto es tan delicioso Nunca había probado algo así Pero estas son donas cualquiera Justin, encontré evidencia de que ella es una sirena Esto estaba en su cabello ¡Mentiras! ¡Eso no es mío! ¡Ya! ¡Esto ha sido demasiado! ¡Sal de aquí, Dina! ¿Por qué no me crees? ¡Justin! ¡Estás completamente loca, Dina! ¡Con tu obsesión insana hacia mí! ¡Yo solo quiero que abras tus ojos! Si no dejas de hacer todo esto Será mejor que me busque a otra asistente ¡No me vas a despedir por ese pescado! ¡Jean! ¿Cómo me fastidia convertirme en sirena con cada gota de agua? ¡Britney! ¡Britney! ¿Dónde estás, Britney? ¡Oh, rayos! ¿Y ahora dónde se fue esta vez? ¡Necesito secarme inmediatamente! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, aire? ¡Esto es genial! ¡Me lo llevaré conmigo! ¡Britney! ¡Finalmente te encontré! ¡Drake! ¿Qué haces en tierra? ¡Tu padre pronto arrasará con todo el reino del agua! ¡Debes regresar! ¡No inventes! ¿Eso es un pez con patas? Definitivamente no lo creo ¿Qué tipo de criatura eres? ¡Soy un pez! ¿Qué? ¿No lo ves? ¡Vámonos, Britney! ¡Eres una sirena y no tienes nada que hacer en la tierra! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Te lo dije! ¡No iré a ningún lado contigo! ¡Necesito encontrar a Justin! ¡Deberías haber pensado en tu hermana! ¡Ahora tu padre nos prohibirá que volvamos a salir! ¿Quieres que te ayude? ¿Tú? ¿Y cómo harías eso? Dime, ¿cómo se convierte en sirena? ¿Qué no se te ha prendido el foco por ti misma, eh? ¡Ya dime! Cuando Justin vea esa repugnante cola y entonces la deje, ella misma volverá contigo! ¡El agua la convierte en sirena! ¡Ahora sí, ya la armé! ¡Vamos a exponerla! ¡Atención, atención! ¡Todos vengan! ¡Tengo un anuncio importante que hacerles! ¡Luna, ¿qué te pasa esta vez? ¿Encontraste a una mariposa rara? ¡Vamos, dime! ¡Ándale! ¡Cállate, Eric! ¡Quiero mostrarles quién es realmente esta Britney! ¡Dina, ¿por qué estás haciendo esto? ¡Ay, no, por favor! ¡No, no! ¡No puedo creerlo! ¡No, tal vez es solo un sueño! ¡Es una sirena real! Britney, ¿realmente eres una sirena? Discúlpame, Justin, por no haberte lo dicho yo misma. Es que pensé... ¿Es que pensaste en engañar a todo el mundo? ¡Pero mira, no lo conseguiste! Britney, mejor vayamos al lago. ¡Dina! ¡Es una sirena real! ¡Es una sirena real! ¿Qué haces? ¡Estúpido! Lo siento mucho, Su Majestad, pero Britney no quiso venir conmigo. ¡No sirves para nada, pedazo de tonto! ¿Qué tipo de criaturas son esas? ¡Oh, no! ¡Ese es mi padre, Justin! ¡Sácame la cola! ¡Necesito sacarme! ¿Tu padre es como el rey del agua? ¡Britney! ¡Ahí está! ¡Britney! ¡Ven aquí inmediatamente! ¡Chin! ¡Justin! ¡Corramos! ¡Mi padre es un maestro del agua! ¡Ahora veo que no me estás escuchando por las buenas, Britney! ¡Britney! ¡Vas a volver al reino del agua y eso no es negociable! ¡Pero yo quiero estar con Justin! ¡No lo dejaré! ¡Bueno, pues tú te lo buscaste! ¿Pero qué hizo con ellos? Los envié al reino del agua. Veamos si realmente ama a Britney. ¿A un humano? ¡No lo puedo creer! ¿Y qué tiene de bueno esa tierra que Britney está dispuesta a entregar a su familia solo para quedarse ahí? Bueno, todo es tan extraño allí y tan inusual. La tierra no se parece nada al mundo del agua. ¿Qué dices? ¿Tú también estabas ahí? ¡Ay, pero por supuesto que estuve allí! ¡Todos estaban en tierra! ¡Mi papá, Britney e incluso tú! ¡Y yo nunca he estado ahí! ¡No hay nada que puedas hacer allí, Stacy! ¡Allá arriba es muy peligroso! ¡Ah, no! ¡Ahora yo también tengo que ir a ver esa tierra! ¡A dónde se fuese Justin! ¡Ni siquiera estaba en el gimnasio! ¡Oh! ¡Y todavía el baño está tapado! ¡Mariposa! ¿Dónde está? ¡Vi que entró volando por aquí! Aquí no hay ninguna mariposa. Mejor ponte a limpiar el baño. Yo por ti, Dina. Hago lo que sea. ¡No! ¿Esto es tierra firme? Nunca había estado aquí. Aunque creo que no era por aquí. ¿Otra sirena? ¡Definitivamente se llevaron a Justin! ¡Y vinieron por nosotros! ¡Pero tú eres perfecta! ¡Mejor que todas las mariposas! ¡Debes de tener bastante frío! ¡Déjame secarte! ¡Guau! ¡Yo también tengo piernas! ¡Y son tan geniales! ¿En dónde estamos, Britney? Estás en nuestro reino acuático. ¿Cómo que en el reino acuático? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Una cola! ¿Y cómo estoy respirando? ¡Cálmate, Justin! Respira. Todo está bien. ¡Vamos! ¿Por qué tu padre me convirtió en un tritón? ¿Acaso lo más importante no es que nos dejo estar juntos? Te mostraré nuestro mundo. Te gustará mucho. ¡Acaso lo más importante no es que nos dejo estar juntos! ¡Acaso lo más importante no es que nos dejo en el lago! ¡Qué delicia! ¡Pruébalo! ¡Yo no quiero comer eso! ¡Y no me gusta ser un tritón! ¡Quiero ir a la tierra firme! Podemos subir a tierra a veces y eso es tan importante para ti. Si hubieras sabido que era tan divertido estar en tierra, habrías salido del agua hace mucho tiempo. ¿Y por qué no te conocí mucho antes? ¡Eric! ¿Por qué andas paseando con ella? ¿Quieres desaparecer como le pasó a Justin? Bueno, y eso a ti en qué te afecta. De todos modos, yo nunca te gusté y ahora eres tú la que no me importa. ¿Y qué le ven todos a esas sirenas? ¡Es mucho más divertido vivir con piernas que con una cola! Tener cola también tiene muchas ventajas. ¡Britney, aquí estás! ¡Te he buscado por todas partes! Drake, por favor, solo no le digas nada a mi papá. ¡Obvio que no le diré nada! ¡Stacy, se ha ido y creo que vino aquí a la superficie! ¿Cómo que vino a la superficie? ¡Ella nunca ha estado aquí! ¡Podría estar en peligro! ¡Justin, necesitamos encontrarla! ¡Voy con ustedes! Será mejor que te quedes aquí en caso de que vuelva. ¡Stacy, no puedo vivir sin ti! ¡Te va a encantar este batido de fresa, Stacy! ¡Ay, no! ¡Agua! ¡Me voy a convertir en una cita! ¡Pero qué hiciste, Eric! Ahora, en lugar de una cita, me tengo que secar. Vamos, no necesitas secarte. Me gustas mucho más así de sirenita. ¡Qué divertido! ¿Qué está pasando aquí? ¿Stacy? Sí, estoy en una cita. ¿Cómo que una cita? ¿No ves que debes regresar inmediatamente al reino de agua? Aparte, Drake te está esperando. ¿Quién es ese tal Drake? ¡No importa! ¡No solo tú puedes hacer todo lo que quieras! ¡No me molestes! Creo que será mejor que nos vayamos y pensemos en otro plan. ¡No me esperaba esto de ti, Stacy! ¿Entonces quién es, Drake? ¿Entonces encontraste a Stacy? ¿Dónde está? No sé cómo decirle. ¿Decirme qué? ¿Acaso le pasó algo? ¡Oh, no! ¡Eso no! Drake, ella está bien. Simplemente se negó a volver al reino del agua. Y se consiguió un novio en la tierra. ¡Justin! ¿Cómo que un novio? ¿Y qué hay de mí? Amigo, no te preocupes. Ya encontrarás a otra sirena. ¡Yo no necesito a otra sirena! ¡Draica, ¿dónde vas? ¡No puedes alejarte del agua! ¡Justin! ¡Tienes que pensar en lo que dices! ¿Y aquí? ¡Yo en este huevo! ¡Mira qué bonito! ¡Demasiado! Y aquí, ya soy un poco mayor. ¡Drake! ¡Drake! ¿Qué estás haciendo aquí? Así que este es el mismísimo Drake, el pescado que tiré a la basura. ¡Basta, Eric! ¡Drake! ¿Qué hay de ti? ¡Basta, Stacy! Me abandonaste, Stacy. Y sin ti no necesito agua. No necesito nada. ¡Chin! ¡No, no, no! ¡Solo no te mueras! ¡Regresaré al reino del agua contigo! ¿Qué? Lo siento, Eric. Voy a volver al agua. ¡No lo entiendo! ¿Cómo es que Stacy pudo dejarme? ¡Hasta dejé de coleccionar mariposas solo por ella! ¡Será mejor que te alegres de no haber sido arrastrado al agua como Justin! ¿Cómo se te ocurrió la idea de que estaba en el agua? Porque desapareció junto con esa estúpida inútil sirena. Por cierto, ahora podemos tener una cita. ¡Tú siempre elegiste a Justin! Y ahora que ya se fue, ahora sí te acuerdas de mí. Bueno, sí me acordé. Todo lo que quiero ahora es a mi Stacy y la voy a encontrar. ¡Odio a esas asquerosas sirenas! ¡Las odio! Bueno, finalmente todo es como antes. Todos mis peces están en el reino y bajo supervisión. Y tenemos nuevos integrantes. Espero que te guste mucho estar en este lugar. ¡Sí, mucho! ¿Y cómo no te puede gustar nuestro reino? Sobre todo cuando hay tantas sirenas hermosas alrededor. ¿Tú? ¿Y este quién es? ¡Eric! ¿Qué haces aquí? ¡Papá! ¡Ayúdalo! ¡No puede respirar! ¡No! ¿Qué olvidaste aquí? ¡Este es nuestro mundo y no perteneces aquí! Vine aquí por Stacy porque no puedo vivir sin ella. ¡Stacy es mi chica y tienes que recordar eso! ¡Basta! ¡Vete de nuestro reino, tonto de dos patas! ¡Tú vete de aquí, pescado mal cocido! Ya, chicos. No peleen. Pronto serán amigos. ¡Vete de aquí, pescado mal cocido! ¿Cuánto es 2 más 2 dividido entre 2? Escríbanlo en los comentarios Queridos suscriptores Estamos grabando estos videos divertidos Para ustedes Si les gustan pueden seguirnos Dejarnos sus likes, sus comentarios Porque nosotros los actores Nos esforzamos al máximo Nos metemos al agua, andamos con todos los disfraces Brincamos, corremos, nos caemos, etc Todo para ustedes, los queremos mucho Con todo el corazón les mandamos abrazos